Una conejita de Playboy forma parte de la actual Cámara de Diputados en Rusia, su pasado ha puesto en aprietos al presidente electo Vladimir Putin. El pasado de conejita Playboy de esta política rusa ha desatado la polémica en Moscú, moviendo los cimientos del partido oficialista ruso al cual pertenece. Se trata de María Koskiewnikova, quien ejerce como diputada rusa en la actual Cámara de Diputados. Hija de un reconocido jugador de hockey sobre hielo, surgió como líder en la juventud del partido oficialista, al igual que Ana Chapman, una detective rusa descubierta en Estados Unidos en el 2010. Su lema, la voz de los jóvenes debe ser escuchada, rápidamente acaparó las masas que dieron su voto para que sea elegida como una de las políticas favoritas del año pasado. Sin embargo, las fotos que la muestran semidescuda no han hecho más que hundir su carrera y poner en aprietos al actual presidente electo ruso, Vladimir Putin.